Los prometidos deuda, y os vengo a hablar de Nintendo 64. Bueno, pues ya lo he dicho muchas veces en el canal que soy una completa amante de Nintendo 64 y aunque con Raka ya hemos hecho vídeos hablando de la consola y vídeos de colección de sus juegos de Nintendo 64, los míos no los había enseñado nunca. Y siempre digo, yo lo tengo tal, pero lo tengo en el pueblo, lo tengo en el pueblo, pues estoy en el pueblo y os voy a enseñar mi colección de juegos de Nintendo 64. Y para eso, pues tengo aquí a mi gran amigo Spinball, que diré, esta no hace vídeos sola nunca. Bueno, a veces sí, pero coincidió que está aquí, está con la camiseta de Nintendo 64 y hombre, si hay que hablar de la Nintendo 64, lo vamos a hablar con él. ¿A qué sigue? Pero los juegos son los míos. Los juegos son los tuyos. Así que... Es más, en tu canal ya subiste mi juego, mi colección. Es verdad, eso es verdad. En mi canal hace mucho tiempo subimos tu colección de Nintendo 64. Que por eso no la subió en la mía, en mi canal, porque ya está subido, ya está hecho el vídeo en el suyo. Así que ahora vamos a enseñar lo mío. Ya se han subido los de RK ahí desde hace tiempo. Así que venga. Primero voy a enseñar mi consola de Nintendo 64, que es esta de aquí. Es la naranjita. Esta me la compré, bueno, me la regalaron unas navidades, que no tengo muy seguro qué año era. Bueno, yo tengo por recuerdo que fue cuando salió, un poco antes de que saliese el Nintendo 64. Yo creo que esta salió en el 99. Pues sería eso, porque me acuerdo que yo lo llevaba mucho tiempo pidiendo la Nintendo 64 a mi padre. Entonces es mi comunión, porque mi comunión, no fue en qué año, no sé qué año fue. No me acuerdo. No te acuerdas tú. Fue cuando salió War Race. Fue cuando salió la Nintendo 64. ¿N97? 97, pues ese año fue. Fue el año que salió Nintendo 64. Y yo quería la Nintendo 64, yo quería la Nintendo 64, eso ya lo he comentado en otros vídeos anteriormente, pero no me la compraron mis padres. De hecho recogí dinero en la comunión para comprar la Nintendo 64 y el dinero desapareció. Bueno, ya sabes, las cosas que pasan en las casas. Desapareció, vino un fantasma y se lo llevó. No, yo se lo dejé a mis padres para que me lo guardaran y nunca volvió. Y después cuando se lo pedían, no, ese dinero no se puede dar. Es un poco el síndrome de Macaul y Kulki. Sí, algo así. Pero no, bueno, eran circunstancias en ese momento. La verdad es que mi familia, durante mucho tiempo, ha tenido muchos problemas económicos y si a la niña le habían dado entre visitantes de la comunión X dinero, no recuerdo cuánto dinero era, pero creo que era justo para comprar todo ese puesto, 3.000 pesetas, pues la verdad es que hacían falta en la casa para comer y eso. Venían muy bien para la casa, para comer. Así que en aquel momento me dio mucho coraje, pero ahora lo entiendo. Pero bueno, muchos años más tarde, que fue en el 97, y dices tú que fue en el 99, pues 3 años más tarde. Tengo que mirar algunas revistas de la época del 99, que las tengo por allí en my house. Y tengo que visitar alguna con unción, porque yo recuerdo haber visto anuncios de la Nintendo 64 de correr en la revista. A mí me suena que sean en el 99. Y me suena porque es de la época de Donkey Kong, J.S.T.O.J. Mini, Raimondor, me suena de aquella época. Me suena porque además me acuerdo que estuve muchos años queriéndola y no la pude tener. Y más o menos por aquella época sí que me suena que ya sí, ya estábamos un poco mejor y ya sí. Pero bueno, me acuerdo que yo le pedía a Nintendo 64 a mis padres, nunca me la pudieron regalar hasta que unas navidades, al final, y además ni siquiera me las compraron mis padres, porque la consola me la compró mi tía y la tele me la compraron mis padres. Compartida. Para poder jugar a la consola porque no se podía poner la tele de la casa, claro, tú sabes, cosas de la época. Pero bueno, ya sí me la regalaron. Yo también pasé por eso. Yo creo que casi todo pasé por eso. No se podía poner la tele de la casa. Yo tenía la blanco y negro para la Mega Drive. Casi todo el mundo pasaba por eso. En mi casa no es que pensasen que me fuese a romper la tele, como es en tu caso, sino que como era la tele de la casa, pues no querían que tuviese a ocupar la tele de la casa con la consola. Entonces después me agarraron una tele chiquitita. También era más o menos por eso. Porque la tele es para ver la tele y la consola en otra. Es que la tele estaba todo el día puesta. La tele está. En mi casa. Bueno, en mi casa ahí, yo creo que en la mayoría de casas de la gente, En todas las casas. La tele está puesta todo el día. Antiguamente con otras cosas, ahora con Telecin. Pero siempre. Está puesta la tele a todas horas y le quitarle a la familia la tele para poner la consola en la niña, pues no les gustaba. Ahí está. Porque luego, si tus padres querían ver algo, ¿qué te va a venir a ti de jugar? Ahí está. Es la cosa. No es plan de tenerlo aburrido. Eso es. Entonces, pues no. No, me la regalaron hasta mucho más tarde. Que yo ya he contado en vídeos anteriormente cómo conocí yo la Nintendo 64 y fue con el vídeo este de alto riesgo que es de Nintendo España. No sé si tú te acuerdas. ¿Tú te acuerdas de ese vídeo? Yo lo tuve, yo lo tuve. Me acuerdo que ese vídeo a mí me vino por correo. No sé por qué. A mí me vino con la hobby consola. A mí me vino por correo. Que estaba el ratero ese que hacía así en la encima de la consola. No vi veces ese vídeo y flipé. Uy, ese vídeo. Yo me acuerdo que me vino por correo porque yo estaba apuntada al Club Nintendo por la Game Boy. Porque yo tenía la Game Boy y en la Game Boy en algunos juegos venía una tarjetita para apuntarte al Club Nintendo. Y te mandaban luego un carnet negro que tú le pegabas a tu foto del Club Nintendo. ¿Te acuerdas de eso? Yo de eso no lo mando. Tengo todavía la tarjetita para Club Nintendo. En fin, rellena escrito y todo. Pero no la mandé. No la había mandado. Yo sí la mandé. Y me mandaban folletos y un día me mandaron ese vídeo. Y eso para mí fue lo más grande. Era del raterillo, el ladrón que se metía en la oficina de Nintendo España y encontraba las últimas novedades de Nintendo, de Game Boy, de Super Nintendo. Señaban un montón de juegos. Y al final del todo la gran sorpresa era la habitación de hartos secretos que tenían cerras con llaves que entraban y estaban en la Nintendo 64. Que además estaba todo guay porque tenía la Nintendo 64 en un pedestal con unas luces y hacía así delante y de hecho todo antes le salía una pantalla y se veían ya los juegos de la Nintendo 64 ahí todos flipantes en 3D. Se alucinaban colores con eso. Y al final del todo hubo una movida, se movía así la puerta pam, 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 pam. Y se metió dentro de la Nintendo 64. Y yo ya, yo quería eso, yo quería meterme dentro de la Nintendo 64. Me lo creí de verdad. Es una cría. Pero bueno. Yo la verdad es que en ese vídeo fue la primera vez que vi Mario 64 en movimiento. Lo primero que vi de Mario es corriendo, corriendo la llave, abriendo la puerta y yo me quedé así. Sí, sí, yo me quedaba flipando con todo. Sobre todo me acuerdo que me impactaba mucho el werelrey por el agua. El agua era tan realista y saltaba y los delfines. Era como yo, qué guapo. Y bueno, pues desde entonces le pedía la Nintendo 64 a mis padres y no me la pudieron comprar. Tenía un compañero de clase, un amigo que la tenía, se la compró y yo iba a su casa a veces a jugar. Y ahí cuando realmente tuve mi verdadero contacto con la Nintendo 64 jugábamos al Diddy con Racing. También recuerdo en un viaje de fin de curso que hice a Burgos. Tela en una convivencia de varios colegios se llamaba Escuela Viajera. Íbamos nosotros del colegio de aquí y otro de otro colegio un colegio de Barcelona creo, no, de Cataluña, no recuerdo exactamente de qué ciudad. Y otro de, no me acuerdo, gallego, parece, de Madrid, madrileño. Y coincidíamos en una escuela que había en Burgos y un día nos llevaron a, no recuerdo si era Aranda de Duero, creo que sí que fue Aranda de Duero y nos dejaron allí sueltos porque teníamos unos amigos por carta desde el colegio las correspondencias de esto con los sobres del Quijote. ¿Te acuerdas de eso? Que había unos sellos del Quijote de la serie de animación del Quijote y hacían, había una promoción con los colegios, no sé. La cosa es que te asignaban un niño de otro colegio y tú te escribías con ellos y me acuerdo que como eran los niños los que habían tocado con los de mi clase de Aranda de Duero fuimos a Aranda de Duero para conocer a nuestros amigos por carta. Como en internet pero prehistórico. Y bastante. La época de los pica piedras. La época de los pica piedras. Y fuimos y allí conocimos a la gente y la niña que me tocó que era amiga mía por carta yo me acuerdo que no le hice ni puto caso porque me metí en el corte inglés y estaba en el mario 64. Yo estaba ahí todo ya enganchado en el mario 64 y pasé de la niña. Pobrecita, la verdad la he dicho. Ya no lo tiene contacto con ella. No, nunca me volví a hablar con ella. Normal. Normal. Voy a verla desde tan lejos y paso de ella y me pongo un armario 64 normal también. Total que más mía que yo era un mundo yo flipaba en colores con el mario 64. Así que después de muchos años después ya me la regalaron con esta ya es cuando había salido en las consolas de color. Yo me acuerdo que yo la quería azul pero me la regalaron naranja y oye no pega ninguna. que hasta tener una Nintendo 64 me daba igual color. También me acuerdo cuando salió la Nintendo 64 que yo esto ya lo contaba antes pero tú seguro que te acuerdas también de los batidos ok. ¿Te acuerdas de los batidos ok? Bueno, no me vi los batidos ok porque venía el dibujito de Mario. Bueno. Y también venía en la cacera creo que venía o en la Fanta venía también promoción de Nintendo 64. Yo de eso no me acuerdo. Me acuerdo de los batidos ok que había que mandar etiquetas y te podías tocar una Nintendo 64 con el Shadow of Empire de Star Wars. Y eso que mandé. No, y ha habido poco y mira que mandé también los bebillos batidos ok. los batidos. Yo creo que hice rico ok y entre... No es que no toman ninguno. Creo que hicimos rico ok con Nintendo 64. Le escondió el precio de los 64 con los batidos. Yo ya te digo si no me tomé 100 o 200 batidos no me tomé ninguno. Todos los días me tomaba 3 o 4 y fue un montón de tiempo. Es como los que están en esa hora con los Power King y los Red Bull pero con los batidos. Aunque los batidos están más buenos que los Red Bull. Y más sano. Y más dulce. Y más sano. Y más sano. Bueno, más sano que la cervecita. Arco. Oye, ¿se puede beber cerveza en un vídeo de YouTube? Si tapa la marca, sí. Ah, bueno. Pues mira, vamos a venir de a por la Nintendo 64. La mejor consola para nosotros que existe. La mejor del mundo. Mi niña. La quiero llamar. Mi niña de Nintendo 64. Y es de color naranjita. Color chocho. Sí, es chocho. Era ya como un adelanto de lo que iba a venir en tu vida. Sí. Que iba a estar rodeado de chochos. Solamente no sabe la historia del chocho. No. La historia del chocho es muy buena. Cuéntala, ¿te quieres? Pues nosotros teníamos el cachondeo porque vimos un anuncio de una tienda de muebles, no sé, de un sofá. Que ponía sofá color marrón y color chocho. Y el color chocho era color naranja. El color chocho era naranja. Y desde entonces todos nosotros todos los naranjas y chocho. Claro, y como tanto Raka como yo nuestros avatares en el foro eran de color naranja porque nosotros éramos los chochos. Los chochos. Él era el dragón chocho y yo el erizo chocho. Ahí está. Tú terminaste siendo el viejo chocho. Y el viejo chocho. Y de ahí viene lo de chocho. Mira, estamos explicando muchas cosas. Ya hemos explicado los rusos, ahora hemos explicado el chocho, estamos explicando muchas cosas. Estamos explicando muchas cosas nuestras que la gente no sabe y que no sé si alguna vez ni siquiera lo hemos dicho en el canal. Pero son cosas de nuestra vida. Pero tú me pones chocho. Es más, tú me hablas a mí, me pones comentarios y me dices chocho, mira esto. Es verdad y la gente a lo mejor no lo entiende. Que la gente a lo mejor no lo entiende pero tú a mí en el Facebook me dices chocho, mira esto. Y a lo mejor mis familiares y los demás dicen chocho. Es que le está hablando como una mujer o qué? Es posible. Se van a pensar que me he cambiado de acera o algo. Chocho. Como en la época que me metía contigo y tenía mamá pederasta. También. A mí me ha puesto verde. Viejos chochos, pederastas, pederastas. Mariquita. Mariquita. También. Pederastas no sé por qué venían. Porque sí, porque cuando estabas contonteando con Nita te decía la madre que tú parecías un pederasta. Sí, me dijo eso. Y un psicópata. No, me dijo que yo podía ser un psicópata. Pero coño, que nos llevábamos cuántos años, ¿no? Por ahí. Bueno, un poquito pederastas nacieras. Coño. Y ocho años, que era una cría, era menos de edad. Estábamos en la misma quinta, si tú lo piensas. Era menos de edad ella. Éramos de la misma generación, de la generación de los millenials, de los que hacemos nosotros. Sí, pero millenials desde los 80 hasta los 2000. Y tú naciste en los 80 y ella en los 2000. No, 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 no. No, no, no. Ella nació en el 93 y yo nací en el 83. Diez años, ¿sí? Diez años lo llevábamos. Pederastas. Diez años. Por Dios, yo conozco parejas que se han llevado hasta 20. Pero eran otros tiempos y las cosas son distinto. De todas maneras, para que veas, él ya se fue con otro y tuvo un niño, ¿eh? Y no contigo. Y no conmigo. Yo después me fui con... ¿Con otra pederasta también? No, hombre, ¿qué dices? ¿También te llevaba unas hartas de años? No, me llevaba menos. Pero aún así... Me llevaba 8,5. No me llevaba tantos años, ¿eh? Por Dios, me va a dar de ato a mi aquí de pederasta. Y ella, que ya actualmente tiene ya 25 años. Claro, pero ¿tú cuánto tienes, Jojo? 34. ¿De 25 o 34? ¿Vas a decir que no? Mira, un vago como Homer Simpson. Un trago para olvidar de eso, lo que está diciendo. Me está dejando por los suelos. Pero sin el fondo te quiero mucho, hombre. Somos primos. Sí, somos primos. Y nos reímos. Y nos xinchamos. Mucho. Pero yo todo el mundo, se lo sabe. No, sí, hombre. Y xincha tampoco. Al gato lo xincha. Bueno, es que claro, no sabe tampoco. No saben por qué decimos, cuando decimos al gato decimos a Rakara, al doctor. Porque como es madrileño, es el gato. Es el gato. Siempre le pregunto, ¿cómo está el gato? O le digo, ¿el doctor cómo está? El doctor ya lo explicamos en otro vídeo. Explicamos, porque no decimos doctor. Algo más que explicar, podemos seguir con el interés 24, sí. No, pero los doctores, el doctor Marcon, el doctor Gran, el doctor Salvador. También. El de Resident Evil, el tío de Saco. Que como yo me llamo Salvador, en la vida real, pues, me pusieron también el doctor Salvador. El doctor Salvador, el de la, motosierra del Resident Evil. ¿Ese le hablaba en el juego? No. Ya está. No, no decía nada, te voy a matar. No, eso lo decía los demás. El doctor Salvador, nada más que se, salía que está ahí, porque de repente escuchaba y ya está ahí. Por cierto, cuando vengo ya al pueblo de ella, me siento como lío, porque todo el mundo me ve y parece que va, me miran, parece que van a decir, un forastero. Un poquito le falta, ¿no es? Normalmente la gente no me habla, pero cuando voy contigo, se me acerca todo el mundo. Sí. Y empiezan a darme charla, para cotillear de quién eres. Un forastero. Sí. Oye, pero si han visto YouTube, yo creo que ahora me... No, te creas la gente, aquí la gente no ve a nosotros. Sí, tienen YouTube, pero no nos ven a nosotros. Pero no nos ven a nosotros, o quién verán a... A otra gente. A Rubius. No sé, a otra gente. No sé a quién verá, cada uno verá a quién le salga, pero no dudo que nos vean a nosotros. Sí, pues mira, debería, eres del pueblo. Oye, pero no, 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 porque se me aburrí, muchos juegos, muchas charlas, un poco, un poquito de año. Pues tú te crees que hace dos tiempos que yo he estado aquí solita pensando que era la única que me gustaban los juegos, y hace dos o tres años hicieron aquí el resto. ¿Y ahora qué te has ido? Ahora que me he ido. Y lo que es mejor, me encontré en la plaza, fui a la plaza con mi madre, hace tiempo, ¿eh? Uno, y me encontré a un muchacho con una camiseta del Gohan Goblin. Digo yo, y anda, Xosho, aquí hay alguien que le gustan los juegos, y ahora te enteras. Y ahora me entero. Cojones. Es que ahora también se ha puesto de moda a los frikis, sin hacerlo. Pero bueno, el pozoísmo. Y no tener nada con nadie que no hablo de juego. ¿Y a gente que le gusta Sony? Sí. Sí, me vi en los carnavales un par de charlaritas disfrazadas de Sony y Shadow. Y me enseñó mi hermano que hay una pintada ahí en el paseo de Sony. ¿Qué la ha hecho? Yo no sé quién es, pero yo quiero conocerla, porque me hace desnurita. Pero la de los que se disfrazaron de Sony y Shadow eran muy jóvenes. Sí, eran niñas, niñas, niñas. Eso es lo que me hace ilusión. Son las nuevas generaciones y yo quiero instruir a las nuevas generaciones porque yo lo pasé muy malamente estando sola y quiero que no se sientan solas. Quiero que me tengan a mí para poder hablar con ella de Sony, que si tú no estás sola, niña, Sony mola un cacho. De hecho, conociste a una chica cerca tuya que ahora se ha convertido en gran amiga nuestra. Claro, porque lo mismo fue porque fuimos a un curso de dibujo y me vi que tenía un dibujo de Sony y ahí, ¿qué tiene gusto a Sony? Pues ya está. Cuando estaba en una ciudad grande, no, pero cuando estás en un pueblo chico y encuentras cualquier indicio de algo que te guste igual que a ti, te vuelve loco. Claro que sí. ¿Sos así? Pero bueno, estamos hablando de Nintendo 24. Nintendo 24 ya hemos es el paréntesis. Vamos a hacer muchos paréntesis, me parece. Bueno, nosotros siempre estamos con los paréntesis. siempre estamos con los paréntesis. Por emoción de Kiska. Qué buena ha estado hacer eso. Muy buena. Yo, salí contigo en un vídeo y voy a hacerlo de tres horas. Mira que en mi canal los vídeos son de 15 minutos o 20 como mucho, pues yo, pues el último vídeo que hemos hecho juntos es a partir los récords en mi canal. Es en homenaje a su canal porque, madre mía. La charla, la charla. Pero son buenas charlas, son entretenidas. Nosotros no lo pasamos bien. No lo pasamos pipa. Bueno. Estamos a poco los juegos de Nintendo 64. Va a enseñar su colección de Nintendo 64. Este vídeo es la colección de Nintendo 64 de Ash. Por si os habéis olvidado. Sí, sí. Porque puede ser que se la haya olvidado. Yo ya me había olvidado a mi tarnilla. A lo menos se cree que están hablando del pueblo y de la cerveza. No enseña la marca. Ay, enseña la marca. Bueno, entonces pues la pizela, ¿vale? Mira. Quítale la pegatina. Te quito la pegatina. Ya está. Ya no hay pegatina. Ya no hay problema. Mejor. Pues eso, que me gustaba mucho Nintendo 64 y yo no me acuerdo qué era lo que estaba diciendo. Ya, porque como no hemos ido por los cerros de uve, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Bueno, pero... Ah, sí, estaba diciendo de la amiga aquella que fuimos a verla a la tarde del duero y pasé de ella. Pasé de su culo porque estaba en Mario 64 que es mucho más importante. Era más importante que una amiga. Mucho más importante que una amiga que estaba a punto de conocer, por supuesto. Por supuesto. Vamos. Por supuesto. Mucho más importante. Así que, aquí está el Mario 64. Luego, muchos años más tarde, pues ya me la regalaron, me la regalaron. No con el Mario 64, sino, a ver, no lo tengo. A ver, ¿dónde está? Aquí. Con el Diddy, con Racing, que era el que jugaba en casa de mi amigo. El Black Cop. Y, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Aquí. El Laila Wars. Esos tres juegos me venían con la consola. Los tres de segunda mano. Porque los compraron aquí, bueno, había una tienda de informática, que era donde vendían los juegos en la ciudad más cercana. En mi pueblo no hay. ¿Y dónde era? Allí. ¿En Algeciras? No. ¿En Tarifa? En Tarifa. Ah, en Tarifa había una tienda de videojuegos. No era una tienda de videojuegos, era una tienda de informática. Era una tienda de informática, donde era de ordenadores y eso, pero tenían unas tantas tiritas con juegos y juegos de segunda mano. Los alquilaban, como en los videoclubes. Así que tú ibas y los alquilabas, y como eran de segunda mano, eran alquilados, pues solo me vinieron con la cajita. Excepto el Laila Wars, que sí me vino con una caja grande, pero me la tiraron a la bátula. Es más, venía con el Ramble Paz. Sí, venía con el Ramble Paz. Por eso venía una caja tan grande. El Ramble Paz lo tengo también. Me vino con el juego. Pues eso. Son mis primeros juegos y eso para mí fue una bendición. Una maravilla. Los primeros juegos de una consola siempre son una bendición, porque es con lo que descubren las consolas. Y me lo pasé. Es el primer contacto. Mira, en el Diddy Kong Racing estuve horas y horas jugando el modo historia, que es mágico. mágico esa historia. Que es cogiendo el barco con las overcraft, el avión, todos los personajes. En mi 2-10 de The Nintendo 64 los puse bien altos. Sí. Es que este juego es maravilloso. Mira, del 97. Sí. 97. Cuando salió la consola. Pues esto es... Yo con este juego es que le tengo muchísimo cariño. Y siempre que hablo de The Nintendo 64 pongo este juego por encima de todo. Porque es que... Para mí es lo más. Ese ambiente, esa música. Había dinosaurios. Porque hay dragones. La carrera con el dragón. La carrera con el dragón. Maravillosa. Anda que no era difícil. Pero vamos. Y era con el avión. Y mira que el avión es lo que mejor se me daba. Yo como mejor iba siempre era con el avión. Pero... Vamos. Y la carrera con el dinosaurio que es tricky y es el de... El de Dinosaur Planet. Es el mismo. Bueno, el de Star Wars Ventures. Te decía... Maybe next time, ¿no? Sí, maybe next time. Combat... Combat, we never get ready. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y era como complicado subiendo la cuesta que ya va arriba. La verdad es que este juego es una maravilla. Me gusta mucho más que... Mario 64. Yo creo que le he dado unas pocas de vueltas a Mario 64. A Mario Kart 64. Sinceramente, yo digo Racing me gusta más que Mario Kart. ¿Sabes? En el vídeo de Rare nos hablamos sobre que salió una versión para DS. Es verdad, se nos olvidó. Y no estaba Johnny Conker. Es verdad. Pero sí está Pisi. Y metieron a Tiny Conk. Sí. Eso se nos olvidó de comentar. Y los otros juegos que hay de DS de Rare como los... Viva Piñata y eso. Eso nos ha olvidado de comentarlo. Pero bueno. Está. Está hecho. Que este juego es maravilloso. Me encanta. Y a mí. que es lo que ya comenté antes en el vídeo de Rare que realmente iba a ser un RC Pro-Am. Pero decidieron cambiar los juegos de carretas de personajitos. Y luego me llamó y le dijo ¿Por qué no metas a DS de Conk? Y me dieron a DS de Conk. Que al principio el protagonista iba a ser Timber el tigre que iba a ser un príncipe. Y bueno. Otra historia distinta. Pero se le dio la cosa. Yo creo que hubiera sido bonito que hubieran sacado o que hicieran una peli en Sergei con estos personajes. Sí. Contando esa historia. Sí, sí. Otro juego. Una secuela. Porque nunca ha habido otro Diddy con Racing y yo creo que esto lo merece. Eso merece hacer otro Diddy con Racing con estos mismos personajes. Es que en el manual te viene la historia y es muy bonita. Es muy interesante. Porque dice que empieza una mañana en las junglas cocosas y la niebla y Diddy recibe una carta de su amigo Timber que le pide ayuda y tal y Timber se reúne con los amigos de la isla Pipsy Bumper y está empezando porque el Whispy ha secuestrado al padre de Timber y es una chulada la historia. La historia es chulísima y luego no jugó a penasero. No sabes, se lo ponen en el manual. Esta es la historia del juego original. ¿Tú el manual lo tienes? No, no lo tengo. ¿No lo llegaste a tener? No, me dieron el cartucho directamente que nunca tuve el manual. Y es que claro, como tengo que leer el manual pues lo he leído. La historia es como un cuento. Es un cuento. La historia es un cuento. Si te fueras a leer el manual es un cuento. Muy bonita. Pues luego también me vino el Lile of War que este juego para mí es alucinante. Es uno de mis juegos favoritos de la consola y de la historia. Starfall 64 Lile of War lo voy a acercar más para que lo veáis. Esto es... Yo me acuerdo de ahí lo que más me acuerdo de este juego es de un robot que decía You are enemy y destroy, destroy. Sí, sí. Es que es todo. Los personajes hablaban. ¡Hablaban! Pero con diálogos completos y te los aprendías de memoria. Y con tanto carisma como se picaban unos con otros los enemigos. Por ejemplo, ese que dices tú era un robot que se creía que tú eras su padre. Y cuando se daba cuenta que no te atacabas. Es flipante. Es que es muy guapo. Y eres un enemigo destruir y destruir y destruir. Oye, ¿a tú te daba coraje a Slipi? No. A mí me gusta Slipi. ¿Hay gente que dice que le da rabia a Slipi? A mí me gusta Slipi. El que más me gusta es Falco. Pero Slipi siempre me gusta mucho. ¿A ti sale Falco? Sí, claro. ¿Dónde no sale? En el Starfall Adventure. En el Starfall Adventure sí, sí sale. Sí sale. Sale, pero... sale al fin a del todo como que Falco sea yo y vuelve. Ah, creo que sí. Lo olvidías. Sale al fin a del todo. ¿Qué haces de spoiler? ¿Qué le hemos hecho a la gente? Pfff. A estas alturas ¿quién no se lo haya jugado ya? Yo te digo una cosa. En un DVD promocional de Nintendo hablando de Starfall pusieron imágenes del final. Que más spoiler quedó. Pero dame, estos juegos no se juegan por la historia. No. Se juega por la jugada. Es que tú no juegas un juego por la historia. Esto es un arcade. Esto es un pedazo de arcade para ver quién hace más puntos. Y es la hostia. La historia se la pasa en nada. La trama. Pero después de los caminos alternativos que hay de todos los secretos la escena de Catrina por ejemplo cuando está en la pirámide esa y la vuelan como si fuera Independence Day eso en su día me flipaba. Es como estás ahí viene el OVNI grande y te salen un montón de naves más mosquitas me lo decía yo y tienes que destruirla y si no destruye las puertas que tiene el OVNI antes de cierto tiempo saca un rayo y tío y vuela una pirámide casi como en Independence Day y guau. Es chulísimo. Y la fase especial que hay que te mete ahí como en un mundo de paranoia como una estraperra y todo en general este juego flipante de verdad es alucinante. Y luego los diálogos que son súper míticos los de Dua Val ya te digo que yo lo estoy jugando y me necesito los diálogos de memoria los voy recitando la misma vez que van a salir porque es que me los sé de memoria todo. Me encanta. No se ve, se ve. Mi juego favorito de Nintendo 4 está entre este y otro juego que os voy a enseñar ahora pero es uno de ellos. También tengo este y la verdad que está muy bien. Lo he jugado bastante. Eso es genial. Y uno de los primeros juegos que tuve. Y luego tuve también este Black Core que me venía con la consola. Que Black Core quizás fuese el más flojito de los que me vinieron pero también era muy divertido. Es de Rares es de unos robots gigantes. Bueno, hay como un camión nuclear y tú tienes que ir destruyendo. Es como un equipo de demolición. Tienes que ir abriéndole camino al cañón para que no soque con nada porque si no explota. Ahí está. Y es un poco más osete la verdad pero aún así es muy divertido. La música me recordaba Banjo. La música es muy buena. Y no se olvida. No se olvida, ¿eh? No, no. Te metes en la cabeza y no se olvida. Todavía lo tengo en la mente. Y yo lo estoy escuchando ahora mismo. Este juego es muy bueno. También tiene su factor de estrategia y tal y es un poco infravalorado porque a lo mejor no esté a la altura de Banjo-Kazooie o de otros juegos así grandes de Rares de la consola pero es muy buen juego. Los que no tengáis Nintendo 64 y tengáis ganas de probarlo el Red Replay de Xbox One está incluido. Sí, viene. Y el Red Replay os puede costar 10 euros. Así que podéis probarlo todavía. Estáis a tiempo. Mario 64 que ya lo he enseñado antes. Ah, tienes doble, ¿no? No, no. Es que no lo he puesto antes en el otro lado. Ah, vale. Este es otro. Red Replay. Red Replay. Este... Me encantaba jugarlo en verano y sentí la jola. En ningún juego he sentido la jola como en este juego. Este venía en el vídeo de alto riesgo y yo quería el Red Replay por encima de todo porque me flipaba en el vídeo. Esa música veraniega. Y montarse en los delfines con el truco. ¿Tú sabías hacer truco? Había un truco que haciendo no sé qué en Dolphin Park con no sé qué en una rampa después te podías ir montado en un delfín. Pues no, no lo hice nunca. Pues sí, estaba el truco. Que este... Este juego yo lo vi en ese vídeo en el de alto riesgo y me flipó. Y yo quería el Red Replay. Yo quería el Red Replay. De hecho, cuando me... La comunión, cuando no me regalaban el Red Replay me regaló mi tía el Red Replay de Game Boy y aunque no tenía nada que ver con este, obviamente, porque Game Boy pero lo disfruté muchísimo y lo quiero mucho y lo tengo todavía y es uno de los juegos que más cariño le tengo, ¿eh? Ese lo tuve al poco. De hecho, ahora que estoy recordando, no sé si me vino con la consola este o el Layla Wars. Creo que fue este y el Layla Wars lo conseguí después. Me parece. Pero en cualquier caso, los tuve los dos al poquito de tener la consola. Poquito a poquito. Después, obviamente, vamos ahí... No sé si enseñarlo por orden de que lo he conseguido o por orden de... de que sí. ¿Por qué sí? Pero bueno, vamos a hablar de... de GoldenEye que este es otro juego que yo creo que fue el siguiente que tuve, no estoy segura. Pero GoldenEye es otra flipada de juego. Él está jugando cuatro jugadores pegándonos tiros unos a otros con esto. El Facult, tío, con el modo de... de la pistola de oro, con los láseres de Moonraker... ¿Qué hace? La puerta abierta. ¿Qué puerta? La puerta de la calle. Ahí va. Ahora abierta con el viento. No, ¿sabes? Si se nos va a colar a alguien. Bueno, de igual, ya lo cerraremos cuando pasa en la vitra que no se salgan los atos. Yo no he visto nadie por ahí. No. Tenemos fantasmas a la casa, aparentemente. Menos mal que soy Ray. Sí. Pero que en los escondos se ha abierto eso. Sí, tampoco me da... Esa se habrá abierto con el viento. Se habrá abierto con el viento. porque vamos, qué miedo. ¿Qué pasa? ¿Alguien no haya abierto la puerta? Yo no he visto a nadie entrar. No, no, yo no he visto a nadie entrar. Pero bueno. Esto tendrá que cortarlo después. No, no. da igual. Da igual, fantasma. Si veis algo por detrás mía os avísad en los comentarios. Hay que pasar cosas muy raras. Al final acabaremos saliendo en un vídeo de Dross. Lo mismo. No, digo, en los vídeos míos por lo visto hay uno yo no me doy cuenta nunca. Pero por lo visto hay uno que se ve una sombra por la ventana. Yo vi una cara en un vídeo vuestro. ¿Te acuerdas que le saqué la foto y le enseñé y digo, oye, ¿quién es esta niña que sale ahí? Que salió una niña. Nosotros no sabemos nada de eso. En la tele de Rakaar salió una niña. Yo todavía no me he visto nunca una niña. Y un mal de la foto. Yo todavía no me he visto nunca una niña. Cosas muy raras. Pero nada, lo que yo he dicho, ya mismo nos vemos saliendo en un vídeo de Dross. Hablando de nosotros. Pues eso, vamos a volver al trajo. Aquí el Gordon I-64, Gordon I-037, que esto es una maravilla con los cuatro jugadores, disparándose. Yo me acuerdo que cuando jugaba uno me daba mucha pena que se me metieran los soldados por medio. Soldados no, soldados me los cargaba, los científicos. Porque se ponían así con las manitas. Y a mí me daba cosa de dispararle sin querer porque los angelitos están pidiendo clemencia y a veces tú les vas a disparar. Además no tenían armas. Además, no solo que no tenían armas, sino que les disparaba la bata y se les llenaba de sangre. Y eso a mí es como ay, angelito, lo mataba. Me daba mucha pena. Pero los soldados no me daba pena dispararle. Ninguna. Eras malo. Eras malo. Claro, era lo malo. Total, que yo con este juego lo he pasado muy bien. He disfrutado muchísimo jugando a cuatro en el Faculti que te colgabas en el bate. Eso ya lo he contado antes en el video de Rare. Anteriormente en el carrer de Ash. Y eso fue otra maravilla de Nintendo 64 que no se puede ella perder. Estamos sacando todos los arrares, ¿no? Sí. Es que están así ordenados. Es que ya. Bueno, como ya le hemos hablado por encima en el video de Rare, La Olu. No, 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 no. Así los de sangre rápido y ya está. Killer Instinct que hemos hablado en el video de Rare. También lo hemos hablado en el video de Rare que también es una maravilla. Flipante. Flipante. Yo lo tengo también. Que lo conseguí en Nintendo 64 y ahora al final lo tengo en el replay. Pero bueno, vaya, por mí, y me costó carillo, ¿eh? Sí. Es carillo de encontrar. Pero bueno, mira, ya lo tengo original. Pues sí, los tiros tienen los dos y oye, está muy bien. Ya fue Gemini. Y fue Gemini no tengo nada que decir ya porque ya lo he visto de Rare y ya me ha puesto bastante verde ya. Y eso que antes no estaba tomando cerveza, ahora sí. Ahora está tomando cerveza. Ahora puede salir cosas peores. Ya. Qué pena que no tengamos el conque aquí porque ella tiene el conque y luego lo tiene aquí. Sí, ya lo enseñaré. De hecho, seguramente, enseñe todos los que tengo aquí y luego hago un corte y enseñe los que tengo en Madrid y tengo más años. Mira, pero ya ahí no estaré yo. Ahí ya no estaré tú. Ahí ya me habré ido, misteriosamente. Pues el Gem for Gemini otra maravilla de Rare. Juegazo. Sí. Juegazo. Juegazo. ¿Qué te vas a decir? Quitando lo obvio de lo que hablamos en el otro vídeo, un juegazo. Un señor juegazo, un buen shooter que hoy en día es bastante durillo de jugar, ¿eh? Por el control. En el de Equipo One el control es bastante durillo. Y eso que lo mejoraron, me parece, ¿no? Me acuerdo que había un modo no sé qué, que mejoraba el control. Me suena. Ya te diré cuando me lo haga en One. Pues la vamos con otro. El Wargain 3. Dios. Está el El Wargain 1, el El Wargain 2 que salieron en Mega Drive y en Super Nintendo. Nintendo y en Playstation y en Playstation 2 salieron 2. Ahí está. Y el 3 salió en Nintendo 64 y en Playstation. Y este ya es un plataformas en 3D en condiciones. Está basado en la serie de animaciones. Está basado en los juegos como los anteriores. El perro Peter sale como en la serie y era el compañero de Jim. Sí. Es un poquito distinto y este realmente es el último juego de Jim que ha salido. No, no te lo has jugado, ¿no? El juego pero no entero. Yo me lo he pasado entero. Es difícil, muy difícil, pero me encanta. Es un juego tipo Mario 64 pero con Jim. Sí. Tiene muchas cosas graciosas. Es muy extraño. Bueno, mi fase favorita es la del cementerio. Sí. En la que te metes en la discoteca y se oye una música disco con zombies, disco zombie se llama, buscarla por YouTube porque es buenísima. Es un temazo, es un temazo. Es que tiene tantas cosas chulas. en el oeste unas viejas jugando a los bingos que son que te sacan pistolas que es una... Es muy bueno este juego. Es el humano azul de War Jim. De Jim. Los enemigos, los F finales son muy jodidos. Me han costado. El F final es una pesadilla. Me tiré una hora con él para cargármelo. Que es el lado gay de Jim. Sí, es que está dentro de su cerebro. Se supone que la historia es que Jim está inconsciente o algo así. Está haciendo un viaje a su inconsciente. La historia es que le cae una vaca encima, Jim pierde el conocimiento y está en el hospital pero Jim está encerrado en su mente y en su mente pasa por los cuatro lados de... O sea, terror, aventura, fantasía y no recuerdo qué más. El amor será. No recuerdo. Pero Jim habla... Hay unas frases que la dice en español en este juego porque él dice la de... Que por cierto, datos, como dice Bismarck, datos. La voz de Jim es de Dan Castellaneta, Homer Simpson, que era doblado en la serie, dobló aquí. Yo lo comprobé, me pasé el juego y en la dos créditos estaba. Y es que es su voz, es la voz de Homer Simpson cuando grita, que se siguió gritando en máquina. Es muy característico. Pues son sus gritos y son sus voces. Y habla en español, hay una parte que... Ay, esto tengo que contarlo ahora. Cuéntalo, cuéntalo. Esto tengo que contarlo. Hay una parte en la que se come una lata desfavada y tiene el poder de los gases de los peos. Y cuando se impulsa se escucha ¡Arriba! Se escucha allí diciendo eso. Pero es que en el Mario Sunshine cuando tienes el poder en el Aqua que hace y te impulsa para arriba y caes para abajo igual que el Jin. Igual, igual, es que yo lo estuve jugando allí y digo pero si esto es de Mario Sunshine. Y digo amigo, ya sé dónde han cogido la idea porque el Aqua sales para arriba y caes y te quedas sin energía y ya caes para donde caigas. Jin es así. Deja el botón pulsado del peo y se tira el peo y él dice ¡Arriba! De ese momento. Y es igual que el Aqua porque así y te cae donde hayas caído porque ya te caes sin poder. Pero no solo eso. Mario Sunshine se montaba en unos calamares y surfeaba los calamares. Sí, de verdad. En Jin surfea en un cochino pero es que son iguales que los calamares del Mario Sunshine de la misma forma. Es que están hechos igual y surfea por una fabada o tal. Pero es igual. Es el mismo estilo de juego. Es que yo juegue igual y digo yo ¡Ah, amigo! Mario Sunshine ha cogido de aquí estos diseños. El Aqua cuando sube para arriba y el surfear de calamares eso. La que yo dejo por Jin 3D porque es igual y este salió mucho antes. ¡Hombre! ¡Mucho antes! Este es de 97 de un poco en aquí. Y el Mario Sunshine de 2002. Eso. Y obviamente es una cosa que Mario quiera que no no estoy diciendo nada ni que pero que oye que esas ideas las he cogido de aquí. ¡Mucho cuidado! Tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Pues eso, que es un juego muy bueno. A lo mejor no es el mejor juego de Nintendo 64. No. Pero es bastante divertido. Pero a quien le guste Jin lo lleva como yo lo lleva en el corazón. Es muy divertido. La pena es que no hiciesen más, la verdad. Además, por lo que yo tengo entendido iban a ser un buen play 2. Los de Shiny no estaban muy contentos con este juego porque ellos querían hacer un Xbox 3 totalmente distinto. Sí, bueno, en la beta se veía una cosa distinta al fin acabo haciendo esto. Ellos querían hacerle una cosa completamente distinta que no estaba basada en la serie y le obligaron a hacerlo basado en la serie. Este es el típico caso de que el juego se pega mucho daño en el horno y al fin acaba haciendo una cosa distinta. Y se mosquearon y por eso se crecieron más. Y van a ser después van a ser hacer uno para Play 2 y tal. hay más ideas de más juegos cancelados. Ya algún día harás un vídeo de Jin o lo haré yo ya veremos. Seguro. Ya hablaremos. Yo hice una investigación muy buena sobre War Jin y la tengo guardada porque nunca la publicé. Y me la enseñaste. Me la enseñaste su día. No la tengo publicada. Así que a lo mejor aprovecho y hago un vídeo. No es lo que querían que fuese, pero tampoco está tan mal. No, está bien. El juego es divertido. Sí, está muy bien. Tiene guiño del War Jin Clásico. Pues es otro juego. Y ahora va a venir con otro juego que me encanta a mí también. Ahí está el Gohemos. El Mystic and Ninja Gohemos. Que este también me gustaba mucho. Es una mezcla entre Marce 64 y Zelda. Sí. Maravilla. Y este además yo me acuerdo que veía en la tele un programa, un canal de televisión que se llamaba Game One que era francés lo cogía por ese canal satélite para la volca, vamos. Y echaban todo el tiempo vídeos de juego y echaban vídeos del Gohemos. Yo lo veía y flipaba y me encantaba. Y yo quería ese juego y hasta muchos años después no pude conseguirlo. Hasta hace relativamente poco que además me lo dijiste tú. Sí, lo conseguimos a la vez. Es que tanto Jin como el Gohemos lo conseguimos a la vez porque en todo colección yo vi que estaban baratitos y te dije oye, que están baratos y hay dos. Uno para cada uno. Gohemos igual. Porque este juego es muy jodido de conseguir. Este juego por menos de 40 euros tú no lo encuentras. Sí, no, pero aquello no es costo barato. Sí. Aunque sí, hombre, está un poco hecho mierda las cosas como son. Pero para jugar vale. Pero 7 euros, ¿no? Sí, fue poco. 7 euros por un Gohemos. Y un juegazo. Yo me lo he pasado entero, está en inglés, pero yo me lo he pasado pipa. Yo lo pude alquilar en su día un poquito y lo jugué un poco porque no tenía control del pack, pero me gustó mucho la estética de dibujos animados, el plan de Araimo y está lleno de guiño. Bueno, y es que la intro es cantada y está cantada por lo mismo que canta la canción de Dragon Ball Z de Chalas, es Chalas. Pues es lo mismo que canta la intro de Bohemón exclusiva del juego, porque esto después hicieron una serie pero esto es exclusiva del juego. Y aparte, cuando Bohemón llama a su robot Impa, la canción está cantada por nada menos que el que canta Mazinger Z. Vamos. Eso es nivelazo. Nivelazo para un juego y exclusivo de 64. Nivelazo. Luego está el 2 que yo no lo tengo pero siento con muchas ganas. El 2 ya es más como lo de Super Nintendo, eran 2D y estaba muy chulo, pero ya las canciones que tenía aquí en Europa las quitaron. Qué pena. Porque el juego tenía canciones como el primero, pero bueno, siempre nos quedará el primero. Ya haremos un vídeo de Bohemón que Bohemón se merece un vídeo. Hay una serie de Bohemón que está en japonés y por ahí me pegué un tiempo sustitulándola al español pero no la he llegado a terminar. Termina la Shosho. La tengo que terminar y subirla porque merece la pena. ¿Hay algún capítulo suelto por ahí? Si queréis verlo o si queréis dejar un enlace por si quieren echar un vistazo como es. Que se busque por ahí. Vaya, que me voy ahora. Te vas a traer a la cerveza. Mientras que yo voy sacando al próximo juego. Misión imposible. Que este no era mío, era de mi primo porque eso es algo que tengo que contar. Que es que yo la niña cuando estudié la tuve, bla, bla, bla. Pero había un primo mío que también la tenía. Y nos prestábamos juegos. Nos intercambiábamos. Yo te dejo este y tú me dejas este y tal. Y muchos años después, hace tres o cuatro años, hablando con mi primo un día, salí a la conversación y me dijeron ah, pues yo tengo todavía aquí los juegos de Nintendo 64. Si quiere, te los doy. Y me dio todos los juegos que él tenía en Nintendo 64 que yo jugaba en su día. Y este era uno de ellos. Este es mi primo. El primero en español de Nintendo 64. Que este, la verdad, es que me lo prestó una vez y no jugué mucho. Porque yo me esperaba que fuese a hacer con algo como GoldenEye y no es como GoldenEye. No, no, no. Es otra cosa. Para nada. Es más tosco. Pero bueno, también es muy buen juego, ¿eh? Sí. Y además, que pase un Nintendo 64 de la adaptación. Estaba muy bien. Y además, en tercera persona. Sí. Aunque yo creo recordar la época que yo vi más en primera persona de este juego. Me jodía de algún modo o algo. No sé, yo no jugué mucho objetivo que me lo prestaba mi primo y no... En aquel momento no me hizo mucho tiro. Como un arma, así, en primera persona. Recuerdo haber visto. Y por eso me creía con GoldenEye, pero no. Pero aún así, lo que pude a ver, me gustaba mucho la intro con la música y el juego estaba chulo. La intro era la música original de Misión Imposible. Estaba chulo, la verdad. O sea, tipo, el de los que tengo no es el que más me gusta, pero está bien. No es muy caro de conseguir este juego, sí. Uy, que le doy a la cosa. Algún día si lo compro baratito me lo pillaré, pero yo lo he visto por 5 euros, incluso por 10 con caja y manuales. No es muy caro. Porque no tiene buena fama. Pero bueno. Pero está bien, está bien. Está bien. No es la mejor joya de la consola, pero está bien. Luego este fue uno World Grand Prix, otro juego. Este tiene muy buenos gráficos. Sí, este gráficamente está muy bien. Muy bien. En la época, vamos, yo como veo hoy en día un gran turismo del Play 3, un Forza de Xbox One. Eso es muy bruto. Parecía casi Genki. Casi. En la época medio jugó la boca abierta porque en la época me parecía que estaba abriendo la cámara de coche de verdad. Me quedé sorprendido. Yo también tengo este juego. Me impactó. Este juego se lo compró mi hermano porque él quería un juego de coche y se lo compró. Y bueno, no estaba malamente. Está bastante bien. Además, yo he tenido la suerte de jugar este juego con el volante y una gozada. Sí. Con el volante de la N64. Pues a la otra que tengo. Luego vamos a un peso pesado que es el Smash Bros. Super Smash Bros. Que este sí que le pegué. horas y horas y horas. Es un Smash Bros. Cuando digo que el Smash Bros. es uno de mis top 3 de la consola, este también está en el top 3. Es que es Smash Bros. Es que es pasarle horas. Sí. Es pasarle horas. Es pasarle muchísimas horas. De hecho, es mi favorito de todos los Smash Bros. que es una saga que me encanta. Mi favorito es este de N64. Que me acuerdo que yo lo quería porque estaba Pikachu. Porque yo en aquella época estaba loca con Pokémon y claro, el juego donde estaba Pikachu pues tenía que jugarlo. Y me acuerdo que salían los anuncios donde salían esta gente disfrazada de Mario, de Yoshi, de Donkey Kong y se pegaban en el canto. ¿Te acuerdas de ese anuncio? De eso, la primera vez que lo vi yo estaba... La tele estaba puesta. Yo estaba así a lo mío y me dio por miro la tele y apareció de repente ese anuncio. Y lo primero que se me vino a la mente los Teletubbies. Porque me creía que eran los Teletubbies pero cuando me fijo bien digo yo sí, Mario de Picasso y esto qué y ya empezó a todo a pelearse y ya cuando vi digo hostia esto molaba un montón. Y de hecho este me lo compré de salida. Este juego fue salir el juego y ir directamente a la tienda esta de juegos que te dije y comprarlos nuevos. Uno de los pocos juegos que me compré nuevos en su día. Una gozada. Yo lo alquilé. Lo alquilé porque valía muy caro. Y lo primero que me cogí fue a Pikachu porque yo también estaba con la cosa de Pokémon cuando salió y me cogí a Pikachu lo primero que hice de darle al botón B y escuché Pikachu. Y me he escuchado de eso dije ¡Pero compro! Porque salía Pikachu diciendo Pikachu con la voz de la serie. Pues gracias a este juego conocí yo un montón de franquicias de Nintendo porque vale conocía a Pokémon conocía a Mario pero a Yoshi por ejemplo lo había jugado pero no lo tenía en consideración. No lo conocía de Yoshi Island. Sí, había jugado a Yoshi Island pero no me había fijado. Dije mira, este juego está guay pero no me había fijado en el personaje como un juego más. Para mí como si no fuese de Nintendo ¿sabes? Un juego como cualquiera. Pero ahí ya dije hostia, Yoshi mola y Metroid por lo mismo. A Samu. Aquí conocí yo a Samu que Metroid yo no lo conocía conocía al Capitán Falcon que yo no conocía F-Zero conocía a Ness de Elbaun lo conocimos todo el mundo con él y a Mahi Roy lo conocimos con él de Gamecube con Elbaun. Exacto, lo mismo. Conocí un montón de cosas con eso. Me gustaba mucho que estudiese Link que en aquel momento estaba yo flipadita con las cerdas todos estábamos con cerdas que no cagábamos con los que no cagábamos con cerdas y Fox hostia Forza Star Forza que guay aquí va sin la nave andando que guay Estaba Luigi y había personajes secretos después. Sí, sí. El personaje secreto era Luigi Jigglypuff Capitán Falcon y Ness. Jigglypuff también nos gustaba era malísimo pero nos gustaba porque cantaba como en la serie que en aquella época cantábamos tocó la serie también que nos hacía el Kuri Yawa Ahí está. Pues yo este juego es que para mí es el Santo Grial de Nintendo 64. No sé si te pasaba a ti pero cuando veíamos una Pokéball todo el mundo iba a un Pokéball para escuchar Pokémon para que hablaba como en la serie para ver que Pokémon salía y cómo salía Cuando salía Kofi dice Kofi y nosotros ¡Hola Kofi! ¡Qué guay! Yo cuando salía Mew ¡Mew! 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 ¡Mew era lo que salía! ¡Mew! Pues eso era Hay que ver que hasta nosotros estuvimos con Pokémon Bueno, Mew que me pillo en la edad Yo tenía 14 a 15 años Yo tenía 10 o 12 Y todos mis amigos y yo estábamos con Pokémon Éramos entrenadores Pokémon pero ya del primero nos pasamos de los 150 Ya después a partir de cuando ya salió Loro Plata ya nos perdimos ya No, yo si Loro Plata sí lo seguí Yo ya no he seguido más con Pokémon Solo hay Pero si Loro Plata sí, después ya no Pero Loro Plata sí Y me gusta mucho Pokémon Hoy en día sigo jugando los Pokémon Conozco a los vicios Ya no tienen tanta magia como antes para mí Porque ya soy más mayor y esas cosas Pero los juegos sí me gustan El último El azul El azul Bueno, yo tenía el rojo Yo tenía el azul y el Pokémon Estadio Y los entrenaba Que ahí es donde lo ve Yo era del tipo que tenía en mi habitación el poste con los 150 Pokémon El Picasso encima de la tele Que yo era un flipado de Pokémon Lo que pasa es que ya le perdí la pista a Partidor y Plata Ya le perdí la pista Ya Me olvidé de Pokémon Uy, me está picando aquí Eso va a ser el bichito El bichito El bichito El bichito Bueno, pues ya que estábamos hablando de Pokémon Pokémon Estadio Que esto venía en una cajota enorme Con el Transfer Pack Eso era como Dios mío Y valía 14.000 cucaras hijo de su madre Ahora voy a contar Si quiero la cuento Ya no sé Es que Yo iba a comprarme este juego Fui a la tienda a comprármelo Y vaya con mis 12.000 pesetas Muy feliz Y cuando ya le iba a poner dinero en la mesa Me dice De la tienda Mira, tengo aquí Un Donkey Kong Que la he comprado Y no le ha gustado Está nuevo Con espacio Y todo Te lo dejo por 10.000 pesetas Ya no quiero Pokémon Dame el Donkey Kong 64 Hiciste bien Y era recién salido El Donkey Kong Ya, ya el Pokémon Me lo compré más tarde Sí, porque además Este juego Aparte de que es muy común Para mí fue un poco desilusión Bueno, no Porque en aquel momento Estaba loco con Pokémon Así que no fue desilusión Pero yo Cuando me enteré Que iban a sacar un Pokémon En el Nintendo 64 Me esperaba un RPG Como los de Game Boy Pero con interés Todo lo esperaba Para lo grande Y Pokémon de verdad Luego salió esto Que estaba guay Porque además hablaba Estaba doblar el español Y un doblaje Un doblador bueno, ¿eh? Sí, sí Que creo que es el que dobla Hoy en día En dos hombres y medio Al San Luis Chico Sí, puede ser ¿Es él? Sí De voces genial Los modelos de los personajes De los Pokémon Alucinantes Las voces Todo estupendo Pero básicamente Eran combates Nada más Y eso Al principio muy bien Pero luego Los minijuegos Por lo menos Están divertidos Los minijuegos Yo era lo que más jugué A los minijuegos Con mis hermanos Mis primos Todo el tiempo Con los minijuegos Me acuerdo Me acuerdo De las preguntas De Clefady Que había casi Que hacer Me acuerdo Que había también Uno de Magica Pero no me acuerdo Si es este O del Pokémon Estatunga Porque ya los mezclo Los mezclas Pero sí Oye, es cosa mía O si jugaba con un Pikachu Del Pokémon amarillo El Pikachu hablaba Decía Pikachu Y esas cosas Pues no me acuerdo Pero puede ser Puede ser Me acuerdo que se podía conseguir Al Pikachu Surfe Al Surfe en Pikachu Yo lo tenía y todo Al Pikachu Este te pasaba Creo que era la última liga No sé qué movida Te daban al Pikachu con Surfe Y salía al Pikachu Montar la tabla Parece un fuego de artificio Sí Parece un fuego de artificio El doblar era bueno Pero cuando lleguemos a los dos Ahora diremos algo del doblar Sí La intro estaba chulísima Joder con los Pokémon pasando Eso es alucinante La verdad que sí Sí Yo cuando compré este juego Había Yo miraba al suelo de mi habitación Y me veía como cien piernas allí De todos los amigos así En corillo En corillo Y jugando con sus Transferpies Para los sacos de los Pokémon Fue una buena época La verdad La verdad que sí Pokémon Pokémon fue Los dentistas hicieron el agosto Con los Pokémon Te digo por qué Porque salían los chicles Y todo Bueno Yo era más listo que mis amigos Porque yo me compraba el chicle Tiraba el chicle Y me quedaba el cromo Pero es que mis amigos Comenzaban a comer Venga chicle Venga Hacían bolas de chicle Y uno con la risa Una vez Una bola así Y mira, mira Voy a hacer Porque en Shadow Man Había unos zombies Que escupían unas bolas verdes Mira voy a hacer de Shadow Man Porque era de menta Pum Tiro la bola a la pared Y ahora miro en la pared Y yo Que hay un diente en la molla Tiro la bola a la pared Y yo Uff Teléfono Uff Teléfono Silencio Había que cortar por el teléfono Sí, me han llamado del gobierno Que hay un Una cosa que no puedo contar No lo digan que es peor Sí, sí Que eso Vamos a ir rapidito Si no Sí Pokémon Stadium 2 Pokémon Stadium 2 El doblaje era más malo Sí, pero el del primero era mejor Pero este también era flipante Tenía cosas muy chulas Sí, no veo el doblaje El doblaje Pues el doblado Parecía que lo hacía aburrido Oh, golpes suaves Sí, pero vamos Así estaban guay Y la intro también Y los minijuegos Y no sé A mí me gustaba mucho también El Pokémon Stadium 2 Sobre todo me flipaba mucho Que el cartucho era de dos colores Era como Sí, pobre y plata Como Guay A mí me pilló ya la época Que ya no Ya Este me acuerdo Que para conseguirlo Valía también 14.000 pesetas Sí, esto valía caro De los últimos ya Sí Y Convencí a mi hermano De que se lo pidiese a mi abuela Por su cumpleaños Y mi abuela no se lo quiso comprar Pero mi abuela Mi hermano se puso a llorar A mitad de la tienda Para palear Y se lo compraron Y luego me pide yo Era muy buena hermana Yo Era muy buena hermana ¿Cómo se ha ido? ¿Los Pokémon? Pokémon Puzzle Lee Un juego de puzzle Que tenía la estética de la serie Estaba muy guay Sí, este juego Para mí es maravilloso Y una intro Que era de la serie Sí, además Bueno, estaba en inglés Pero era la animación de la serie Sí, sí Yo con esto descubrí Los Puzzle Lee Y ahora mismo Es mi juego de puzzle favorito Y tengo un vicio Me gustó mucho Porque era muy original Porque ya no solo Es mirar o capturar A los Pokémon Y tal Sino hacerle fotos A los Pokémon Eras top Que luego salió En la serie también En la temporada De la Liga Naranja Que era un fotógrafo De Pokémon Y vas haciéndole fotos A los Pokémon Y estaba muy bien La verdad Me da rabia Que no hayan hecho Más juegos como este Aunque no sean de Pokémon Porque el rollo De hacer fotos Y conseguir mejor encuadre Y eso Que me gusta Me gusta mucho Vamos al siguiente Yoshi Story Que este es uno de los De mi primo Que ahora es mío Y yo a este juego Le pegué horas y horas Cada vez que me lo prestaba Me encantaba Un plataforma 2D Maravilloso Para que diga Que en Nintendo 64 No hay plataforma 2D Pues este lo hay Y es buenísimo Gráficamente precioso También el Mission to Market También muy bueno Y lo que sí que es un poco corto Pero lo suyo es Rejugártelo Tiene muchas fases secretas Tiene muchas vías secretas Ahí está No tiene un solo camino Sino que tiene muchos caminos alternativos Así que esa es la gracia Y conseguí el Yoshi blanco Y el Yoshi negro Que están escondidos En mi bebé Tienes que buscar huevos Y además como te lo maten Lo pierde para siempre O los otros Yoshi no Pero el Yoshi blanco Y el Yoshi negro Si los pierde Y a la madera Los más fuertes Porque cada Yoshi Tenía sus habilidades distintas Oye Cuando Yoshi daba el culazo ¿No te parecía que decías Adrien, Kass? Sí Pero no brincas Sino perfecto Esto es así A ver qué más Esto ya lo has enseñado ¿Este lo has enseñado? Sí ¿Te quedan por enseñar? Me quedan por enseñar Mira, este Sí, es verdad El Donkey Kong 64 Que lo enseñamos antes Lo de Rari ¿No van en el Rari? Que es una maravilla Maravilla Ya lo hemos comentado antes Y lo hemos hablado muchas veces Hemos hablado hasta del Bui Y todo Sí Pero como vamos a hacerlo rápido Tampoco tenemos gusto mucho Al que le interese Que vea el vídeo de Rari De Rari Y lo mismo con Banjo Kazui Banjo Kazui Y Banjo Tui Y vamos a los que quedan aquí ya Que esto El Banjo Tui Tengo dos Y el Banjo Kazui también tengo dos Porque me los prestaba mi primo Así que yo me los compré más tarde Y por Banjo Tui Estaba ahora bien Ahí está Me costó 40 pavos los cartuchos El Banjo Tui Cuando yo me los compré ya Estaba caro Pero luego mi primo Me dio los suyos Así que el mío Se lo dio a regar Es que ahora Por lo menos No se perdió la cosa Tenemos aquí El Núcleo de Strike Ese no lo has jugado Este ¿Tú has jugado El de Ser Strike? Ya el Jungle Strike Urban Strike De Mega Drive Super Nintendo Mega Drive sí Pero este no Pues este es una secuela Esto sacaron El de Ser Strike El Jungle Strike El Urban Strike Y este es el Nuclear Strike Y después sacaron El Soviet Strike Que es en Playstation Y en Saturn Y no sé si en el 24P este Sacaron aquí En el Núcleo de 64 El Nuclear Strike Que es lo mismo Además el último Que sacaron de la saga El helicóptero Salvagentes Hace misiones No es un juego Muy potente Pero a mí que me gustan Mucho los Strike Este me gusta mucho La verdad Luego Esto es una maravilla ¡Es duro! Dios Esto fue un hit En la Nintendo 64 El mito de la niebla De la Núcleo 64 Viene por culpa del tour Ojalá tuvieras Unos tiempo para hablar Sí, ojalá Porque a ti Turo es que te flipas Y a mí también Me encanta Con los dinosaurios Esa ambientación Me parece un juegazo La verdad Pero vamos Como vamos comprisita Y el 2 ya le hemos vivido de turo en tradiciones, y el 2 ya para mí es de los mejores shooters que se ha hecho. El 2, el cartucho negro, que esto me impresionaba mucho, me acuerdo que lo tenía un compañero de clase, y lo tenía en un armario guardado porque era un juego de mayores. Entonces no podía verlo los ojos impuros de los compañeros de clase, porque además él era repetido y era mayor. Entonces yo soy mayor y yo tengo el turo 2. Oye, ¿el tío está en inglés o en español? Pues no me acuerdo. Es que al principio lo sacaron en inglés, pero luego lo sacaron en español, sustitulado en español, y se los cambiaron a los que los compraron en inglés. Pues si te digo la verdad, no lo sé. Es muy raro verlo en español porque sacaron muy poco en español y normalmente se ve en inglés. Hace poco cayó mi mano en español de un amigo, pero el tonto lo vendió. Pues mira, yo no sé si esto está en español o no, la verdad, porque no me acuerdo. Son pocos los que se ven en español, ¿eh? Pues no me acuerdo. Bueno, vamos a ver el siguiente. Este creo que es de los favoritos de Raka. Este sí, el Rogue Squadron, esto es una maravilla. Star Wars, de nave, a mí me gustaba mucho. También es de los de mi primo, porque como me gustaba mucho el Last War y este también era de nave, pues se lo pedía prestado mucho y me gustaba. Me gustaba más el Last War, pero este me gustaba muchísimo también. Y cuando me los dio todos, pues me dio mucha alegría tenerlo, la verdad. Esto es como el Shadow Empire que os voy a enseñar ahora. Exacto, el Shadow Empire, los batidos que hay. Hay una fase, había unas cuantas fases de nave que eran muy buenas, pues sacaron un hueco tontero de las de nave. A mí con esto me pasaba, esto cuando me lo prestaba mi primo de pequeña, las fases de nave me encantaban, pero me daba un coraje que salieran fases a pie, porque yo lo que quería eran las naves. Era mi favorita a la de pie. Pues yo quería hacer de nave, nada más. Pero vamos, al final el juego está muy guato, y además es que le guardo muchos recuerdos por lo de los batidos, porque si me hubiese tocado con los batidos hubiera venido con este juego. Me encantaba, yo lo tenía también, me encantaba. Y vuelvo a decir, ojalá tuviéramos tiempo para hablar de ese juego. Sí, ojalá pudiéramos hablar bien de Glover, porque Glover es otra obra maestra totalmente desconocida del catálogo de Nintendo 64. Aquí donde lo ve... Me recuerda mucho a Marzupilami porque era un juego como de puzzle que tenías que ir pensando cómo ha pasado. Las cosas, que Marzupilami usaba su cola para el elefante, y este con el personaje tenía que ir abriendo camino para la pelota. Ahí está, tú ibas montado en la pelotita, eras una manita, y hacías cosas, y es un juego de puzzle en 3D básicamente. Y es muy chulo, os recomiendo. Y bueno, lo que queda allá es fácil lo que hay que decir. Juegazo, para muchos es el mejor juego de la historia. ¿Considerado el juego del ciclo, de la historia? Para mí no sé si decirte el mejor de la historia, pero desde luego uno de los mejores juegos de la historia sí. Lo Marino Stein es oro puro. He dicho considerado, porque ya ha quedado oficialmente considerado. Para mí esto es oro puro. También es de mi primo, y horas y horas y horas y horas que me lo dejaba, y nos perdíamos por el mundo de Hyrule, de Hyrule, montando a caballos, yendo a pescar, batando bichos, buscando los poes, los fantasmitas. Yo me pegué tres meses con el juego, creo, a piñón. Esto es, es que esto era maravilloso. Y luego ya está el mayor asma, que este sí es mío. Esto es como, me gustaba mucho lo Karina Stein, cuando presentaron el mayor asma, yo lo quería. Lo quería, lo quería y me lo compré cuando salió. Y bueno, que deje de esta maravilla. Oscuro. Oscuro, Shungo, la intro con esa máscara de mago llora dando vueltas, da un miedo. La luna, la luna. Uf, uf, uf. Qué miedo daba la luna. Qué mal que Yuyu, qué mal rollo. Más mal rollo, pero maravilloso, obra maestra. Y lo caro que valía, ¿eh? Sí. ¿Era obligatorio espacio para el penúter a ella? No, pero yo ya lo tenía del Donkey Kong, así que no pasaba. Casi todos los teníamos del Donkey Kong. Por eso, no pasaba nada. Y bueno, pues mira. Ya está, ya lo has enseñado todo. Ya despídete tú, porque yo enseñaré el resto en casa mía. Pues nada, amigos, ya no sé si será antes o después cuando enseñe el resto. Pero bueno, yo me despido, ya nos veremos quizá dentro de unos meses otra vez por este canal. Pero si queréis seguir viéndome, ya sabéis que tenéis mi canal, un, dos, tres o cuatro también. Ahí está, pondremos un enlacito por aquí. Sí, por ahí estará. Y yo, pues mira, me voy yendo. Pero me voy a incondicionar. Pues ahora nos vemos. Y ya me he teletransportado, vuelvo a estar en el habitáculo de siempre. No en el que solo graba yo, sino en el que grabo con raca. Pero mira, estoy aquí y mira, tengo aquí a alguien también conmigo. Pobrecito. Me ha traído, me ha teletransportado a mí también. El teletransporte del pasado, futuro y presente y esas cosas. Que bueno, vamos a terminar enseñando los juegos que tengo de Nintendo 64 aquí. Que como dije en el otro vídeo, enseñé los que tengo en casa de mis padres. Y aquí, pues no muchos, pero los que tengo aquí en esta casa de aquí. Así que vamos a terminar ya con el listado de juegos de Rare con Perfect Dark. Perfect Dark, un pedazo de juego. Una especie de sucesor espiritual de GoldenEye, pero con licencia propia de Rare. Auténticamente una maravilla. Joana Dark, que bueno, la verdad es que es una heroína muy al tener en cuenta. Que no se suele hablar mucho de ella, pero aquí está. Y es un auténtico juegazo que solo podía salir de la factoría de Rareware. Eso por un lado. Luego aquí tengo Star Wars Episodio 1, Razer. Que es un muy buen juego de carrera en su momento. Recuerdo que se le dio mucho bombo. Yo también lo tengo este. Porque, bueno, la película estaba muy de moda e impresionaba mucho precisamente el tema de las carreras de vainas. Y le dedicaron el juego completo al tema de las carreras de vainas. Y a nivel técnico es bastante brutote. Pasé de Nintendo 64, se ve muy bien, corre bastante rápido. Y la verdad es que es un juego muy divertido. Y utiliza la expansión pack. Y utiliza la expansión pack. También tengo aquí Back Bumble. Esto es una especie de mezcla entre plataformas y simulador de vuelo. Es una cosa un poco rara. Manejas a esta abeja de aquí. Y como en cualquier plataforma tienes una serie de misiones y tal. Con la particularidad de que no solo vas por tierra, sino que también puedes volar. De hecho, muchas misiones son directamente con entornos con sin suelo. Que tienes que ir volando de flor en flor. Y, bueno, con pistola matando bichitos y tal. Y la verdad es que es un juego muy desconocido de Argonaut. Además, para que lo tengáis aquí en cuenta, Argonaut, que son los padres de Star Fox. Se nota, se nota en el juego que tiene mucho que ver con Star Fox. Y es un juego que, aunque prácticamente nadie lo recuerda. Porque no tuvo demasiada relevancia en su momento. A mí me gusta bastante. Me lo recomendó Spinball hace tiempo. Lo pude Back Bumble. Book Bumble, se escribe. Y a mí me lo recomendó Spinball. Lo probé y me gustó mucho. Y en cuanto tuve la oportunidad, me hice con el cartuchito. Que no suele estar caro precisamente por eso. Porque no lo conoce ni la madre que lo parió. Y me encantó. La verdad es que es uno de los mejores descubrimientos que he tenido en tiempos recientes. Recientes, estoy diciendo a lo mejor hace 10 años. De Nintendo 64. Que me alegra mucho tenerlo. Y aquí tengo también Gex 64 Enter de Gecko. Es la única entrega, creo, que hay en Nintendo 64 de las aventuras de Gex. Que es un personaje que siempre me llamó mucho la atención en la época. Porque me gustaba esto de que fuese un lagarto. Y además ese humor ácido, parodias de cine y tal que tenía. Y este, la verdad es que es un plataformas 3D bastante interesante. No es tan bueno como los grandes del género de Nintendo 64, obviamente. Pero la verdad es que se deja jugar bastante bien. Aunque se note que es un poco más... Anacrónico, por así decirlo. Las mecánicas y tal no están tan pulidas. Pero me divirtió mucho. Me parece un juego bastante interesante. Es uno de esas medianías que merece la pena probar. Y bueno. Por aquí queda el invitado final. Que va a ir asomando despacito. Iba a decirlo yo, pero bueno. Que tiene caja y todo. Quiero decirlo tú, pues lo asomando lentamente. La joya de la corona. Esto. Conquer Bad Fur Day. Además la versión PAL. Este juego es probablemente... Probablemente... Bueno, no porque está el Sony 2 de Master System. Y el Clono Trigger. Pero este es perfectamente mi tercer juego favorito de la historia. De todos. Este juego es una auténtica maravilla. Me habéis oído hablar de él muchas veces. Y la verdad es que no puedo sino recomendarlo. Una auténtica joya. Aquí Rare se sacó... Como se dice vulgarmente, se sacó la chorra. Haciendo un juego a nivel técnico brutal. Para ser Nintendo 64. Con unos efectos completamente impresionantes. Desde el final de la vida de la consola. Y con un sentido de humor muy negro. Muy ácido. Totalmente bestial. Si veis aquí. Tiene aquí las marcas de contenido no apto para menores. Porque al ser una ardillita mona y tal. Muchos padres pensaron que era un juego infantil. Y nada más lejos de la realidad. Es un juego muy bestia. Hay que avisar. Muy muy bestia. Que parece que está precintado pero no. No está precintado. Está abierto por aquí. Como que voy a tener yo un Conker de 64 y no lo voy a jugar. Pero bueno. Está más que jugado. Sí. Y se puede abrir por aquí sin problema. Está semi-desprecintado. Está semi-desprecintado. Pero esto... La verdad es que es un juego que para mí es muy importante. Porque pensaba que nunca lo iba a conseguir. En su momento me quedé esperándolo. Porque lo anunciaron en la revista y tal. Y nunca llegó oficialmente a España. Esta versión PAL es UK. Porque es el único país europeo donde llegó a salir. Y pude conseguirlo hace unos añitos. A un precio no demasiado alto. Comparado con lo que piden hoy en día de él. Y... No me arrepiento en absoluto. Es curioso porque aquí detrás viene el texto en Alemania y en Italia. Sí, pero no... No, en italiano no. En francés. Es verdad. En francés, sí. Pero no salió. Ni en Alemania ni en Francia, creo. Vamos, al menos. Yo creo que... No, es que los juegos PAL los sacaban... Normalmente los ponían en inglés, alemán y francés. Por cuestiones de normativas. O sea, que debían tener planes otras en otros sitios. Sí, sí. Había planes de llevarlo a toda Europa. Pero al final, entre pitos y flautas, Nintendo se negó a distribuirlo. Lo distribuyó THQ. Y solo lo sacaron allí. No puedo recomendar más este juego. De hecho, me gustaría algún día hacer mis recuerdos con... Con que es Back 4 Day. Porque es un juego del que hay muchísimo que hablar. Sobre todo, también me interesa mucho el tema de prototipos y tal. Hace poco salió un prototipo de Con que es Back 4 Day en Ebay. Y se lió pardísima. Pero bueno, ese es otro tema. Y... Creo que podría hacer un vídeo bastante interesante. Centrándonos solo en este juego. Así que tampoco voy a tocarlo mucho aquí. Solo voy a decir eso. Y ya está. Esos son los juegos de Nintendo 64 que tengo aquí. Y con esto ya los habéis visto todos. Espero, porque... Tengo también el kit del Instinct God. Y no me acuerdo si lo saqué en el vídeo anterior o no. Pero bueno, que sepáis que lo tengo. Si no está aquí, que está allí. Pero si no está aquí y ni está allí, ¿dónde está? Lo tendrás en el armario del caos allí en aquella habitación. Puede ser que lo tengan en el armario del caos. Y por eso no está. Pero que conste que lo tengo. Así que eso. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya gustado la colaboración con Spinball. Y aquí la aparición. Esta es la de Raka. De gordos, barbudos, va el tema. Bueno, ya el Spinball ya no está tan barbudete. Se ha cortado un poco. Pero tiene pelo. Donde hay pelo y alegría. Y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta luego.